El equipo está muy unido, entonces no me queda más que trabajar, competir y ya la decisión de quién juegue o no se la va a tener el técnico. No tengo por qué estar presionado ni mucho menos, al contrario, tengo que seguir trabajando aún más y estar listo para lo que sea. Yo estoy enfocado ahorita en Tigres, que es donde estoy, si me toca salir o no es cuestión de ellos, yo no me gusta meterme a mí en cosas que no. Yo estoy enfocado en el trabajo que me toca hacer, en la pretemporada que estamos haciendo y prepararnos para dar la posibilidad de seguir en selección. Y si me toca salir, bueno, tratar de hacer bien las cosas donde esté. Yo estoy muy a gusto acá y esa decisión se la dejamos a la directiva y al propio técnico.